que tal saludos y mi raza pescador aquí un saludo una vez más amigo pesca con jesús y blog y ya que muchos me han estado preguntando de lugares de ir a pescar trucha y quieren la dirección de ir a pescar trucha que no se las quiero dar que por como si yo me las quisiera yo para mí solo pero amigos si te interesa el lugar voy a dejar la dirección a medio vídeo o al final del vídeo es que si tienes que ver el vídeo pero en el único lugar que yo tengo la única dirección que tengo para ir a pescar trucha se encuentra en william par acá en por paris new jersey pero si tú vas a ir a pescar la verdad vas a tardar demasiado tiempo para atrapar una trucha porque no hay muchas truchas ahí y si hay la trucha no quiere comer así que digas que vas a llegar y vas a estar pesca y pesca es muy difícil atrapar una trucha las veces que yo he ido tardo demasiado para atrapar una máximo ya atrapado son dos truchas en ese lugar no sé si no hay muchas o no sé lo que usó su comida que ellos comen la la comida que se utiliza para pescar la trucha o también uso la lombriz de sangre yo pesca unas cuantas con un bris de sangre ahí digo lombriz de sangre perdón lombriz de tierra y lo que hago a la lombriz de tierra le pongo este en un poco de ajo por ahí hice un vídeo una vez que le puse que le puse ajo y se me murió en todas las se murieron las lombrices y entonces después lo quise mejor de con de ponerle ajo así crudo y todo eso compro yo pero aceite de ajo que hay aceite de ajo ya le echaba yo así ya no se morían entonces te sirve igual eso si tú quieres ir a pescar las truchas que así yo te voy a poner la dirección ahí y no es porque no quiere dar la dirección de gente pero le digo el único lugar que yo sé y donde he pescado truchas es ese pero es muy tardado pescar una trucha y puedes ir ahí para estar tranquilo relajar está tranquilo pero que digas que tú vas a ir y va a estar pesca y pesca truchas no no hay ahí demasiada trucha es muy difícil muy difícil mi gente porque no sé si no hay muchas o cuando echan con mucha gente a pescar porque digo es solo un laguito es un lago pequeño no es un lago grande entonces hay mucha gente pescando pero o ya están muchas reglas como se dice ya están muy espantada ya no comen como quiera y por eso puede tener más unos cuantos vídeos por ahí están un vídeo que tiene pescado como dos máximo dos truchas no he atrapado más ya digo tres cuatro cinco horas para atrapar dos truchas ahí así así ya saben amigos no no crean que no quiero una tradición por ese lado no es el único lugar que yo conozco y que he ido acá en new jersey no sé si en otro lugar hay otros lugares que está el mejor pero que me queda cerca por donde yo vivo es ese pero digo no hay demasiadas truchas es que así yo les voy a poner una dirección voy a poner la edición ahí escrita y buscan ahí ustedes gustan ir vayan no hay ningún problema sólo igual les recuerdo que ya saben que para la trucha tienen que andar trayendo su licencia para pescar trucha porque si no no te las puedes llevar por si te ven te pueden poner un ticket por eso tienes que utilizar casi siempre para la trucha o salmón casi siempre la licencia de pescar ok es que así yo les pongo ahí la dirección bien el vídeo les voy a poner la dirección para que si gustan ir vayan y ahí me cuentan qué tal les fue salen saludos a todos gracias por su apoyo recuerden seguir apoyando para que el canal siga creciendo ahí saludos para todos gracias por su apoyo